A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Y bueno, y ahora sí que animando a todo nuestro público, créeme que todo lo que nos dijo el Padre Héctor me hizo reflexionar mucho, decíamos la importancia de estar unidos, de saber que donde está, como decíamos, la Madre de Dios, pues nunca falta nada. Entonces hay que estar unidos todos, ver, apelar a la generosidad de cada uno de nuestros radioescuchas, quienes nos ven, quienes nos hablan todos los días, para que realmente se unan. Y sabemos que está muy fácil realmente la mecánica de donar, lo pueden hacer fácilmente a través de una llamada, a través de la aplicación de Valuper Radio, a través de la página de internet y puede ser cualquier cantidad, formar parte de los clubes marianos, de Club Milenio. Y acuérdense que estamos obsequiando ese PIN, cuando el donativo es mayor de 100 dólares, o por qué no, ser parte de esta placa conmemorativa. Así es mi querida Lucía, yo he visto en México y muchos de nuestros países de América Latina, los hermanos tendrán en la mente esos grandes templos hermosos, esos retablos, esas obras de arte, y lo curioso de toda la obra de la iglesia es que no se ha construido con el dinero de los millonarios, de la gente que tiene mucho, sino con el dinero de nuestra gente más sencilla, más humilde, que lo bonito de eso es que lo da de corazón, lo da con el alma, para que la obra del Señor se haga cada vez más grande. Hace poco miraba la historia del obispo Palafox en Puebla, que es una historia impresionante, y ver cómo toda la obra que realizó, que hizo, se hizo por la donación de los más sencillos, de los más humildes, porque la obra del Señor se hace con corazón, con ese corazón abierto. Y si vamos de la mano de la Santísima Virgen María, sabemos que como en las bodas de Caná, ella intercederá para que todos los días en nuestras vidas haya un vino nuevo, un vino sabroso de bendición. Yo quiero recordarles también las metas que tenemos para hoy, y es la placa conmemorativa, que son 20, llevamos una, solamente nos faltan 19 apenas. Apenas, bueno, pero tenemos todavía mucho tiempo, falta todavía más de la mitad del programa, así es que todavía tenemos. Pero hay que apurarse porque no nos da tiempo. Así es, así es, así es. También están los Club Apóstol, que la meta de hoy es 1, Club Pescador, 1, Club Misionero, 7, Virgen Milagrosa, 9, Virgen del Rosario, 14, Virgen del Carmen, 26, y lo bonito de esto es que no llevamos ninguno, pero... ¿Cómo? Yo pensé que cuando hablaba el padre Héctor, iban a empezar a entrar llamadas y llamadas, pero bueno, ahora sí que estábamos tan concentrados con lo que nos estaba diciendo, pero ahorita ya es el momento de estar llamando, 626-444, 4442, está muy fácil. Así es. Hay una cosa muy importante, estábamos hablando con Diego hace un momento de su programa, mi querida Lucía, y me comentaba que es un programa dirigido de manera especial a las mujeres, que hablan de corazón abierto. Y hoy yo quiero invitar a las mujeres porque la participación de la mujer en nuestra iglesia es fundamental. ¿Qué sería de nuestra iglesia sin las mujeres? Y son ellas las más generosas en la construcción de la obra de Dios. Así que vamos a invitar a todas esas benditas mujeres que son pilar fuerte de nuestra evangelización, de la catequesis en los hogares, a que abran sus corazones y en este día comiencen a llamar para hacer sus donaciones. Y aparte, padre, mañana, 8 de marzo, pues es el Día Internacional de la Mujer. Y por ahí dicen, padre, si se forma a una mujer, se está formando a toda una familia. Y yo estoy convencida de eso, invitar a mujeres, bueno, por supuesto también a los hombres, ¿verdad? Que sigan aquí muy cerca de Guadalupe Radio y apelar a su generosidad. ¿Y por qué no? Que contagien a los maridos, a los hijos. Nosotros las mujeres sabemos cómo hacer las cosas. Entonces hay que acercarnos, hay que animarnos y decirle, oye, ¿por qué no nomás yo? También tú, ¿verdad? Sé generoso y únete a Guadalupe Radio. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.